Salmo 15, Salmo de David, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado. Pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando el daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará. ¡Qué maravilloso es! ¡Qué maravilloso es saber que Dios está con cada uno de nosotros! Sígueme, sígueme en esta plataforma para más contenido de esta forma.